Familia Bravísimo, los saludo desde Nilo, Cundinamarca, exactamente desde el Hotel Parque Acuático Lago Sol de Compensar, en el kilómetro 107 vía Bogotá-Girardot, en el costado izquierdo de la carretera Fácil. Este es un verdadero paraíso terrenal, ya lo verán, y con esta maravillosa vista los invito a agendarse con Bravísimo. En todo viaje de vacaciones muy importante la diversión, eso lo sabemos, por eso me encuentro en este gran escenario en el que tenemos dos toboganes. La altura de estos toboganes es de 15 metros y tiene una duración aproximadamente de 30 a 40 segundos. Les cuento también que el amarillo con verde claro es único en Latinoamérica por la experiencia que brinda, ya que en su recorrido podrán disfrutar de dos boomerang y un tornado extremadamente emocionante. Ustedes dirán, Sandrita, y para los más pequeños de la casa, ¿qué actividades tienen? Pues no se preocupen que la diversión está garantizada para grandes y chicos. Es por eso que los niños de la casa podrán disfrutar sin límites en este maravilloso parque acuático, un espacio que los va a dejar sorprendidos, así como estoy yo con la cantidad de novedades que hemos ido descubriendo en nuestro recorrido. Familia, bravísimo, y aquí el descanso está garantizado. Sergio, contémosles a todos por qué el descanso es tan importante en un paraíso como este. Bueno, Sandrita, buenos días. Descansar es lo máximo, lo mejor que se puede esperar. Nosotros acá en Lagosol lo que queremos es que disfruten de 152 habitaciones para precisamente relajarse, divertirse. Ahora con nuestras nuevas atracciones que tenemos, dos toboganes espectacular, únicos en Colombia. Bueno, aquí se van a liberar del estrés, estoy segura. Bueno, nada, te invito a que recorras el lugar. Vamos. Sergio, es indispensable la buena alimentación en un viaje de descanso y de diversión. Total, la alimentación es fundamental en la decisión que vayas a tomar para la experiencia que vayas a vivir. Bueno, ¿qué diferencias encontramos entre el pasadía y el hospedaje en el hotel? Bueno, en el pasadía te encontrarás con la posibilidad de contar con transporte, gorro, almuerzo, actividades recreativas. Vas a tener un horario de 9 a 5, donde el cual vas a poder compartir las atracciones acuáticas que tenemos. En el hotel tenemos 152 habitaciones, donde vas a tener actividades lúdicas y escenarios como el golfito, salón de juegos para el disfrute. Bueno, fantástico. Sergio, muchas gracias por toda esta información y por tu compañía. Bueno, los esperamos aquí en nuestro hotel y parque acuático Lago Sol. Muchas gracias. Buen provecho. Adelante. Bueno, bueno, familia bravísima. Espero que hayan disfrutado este recorrido tanto como yo. Hoy la invitación es a escaparse y vivir en familia un plan diferente en el que se sorprenderán con las novedades y vivirán una experiencia única. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.